En torno a lo mismo, Juan Carlos, una cosa es proyectar el cumplimiento oportuno de los compromisos para la compra de la propiedad. Ahora, otro distinto es cómo me organizo financieramente para yo presentarle al banco mis estados de situación para poder adquirir un buen crédito hipotecario. La buena noticia, y te lo digo habiendo estado reportado en los bancos, habiendo tenido inclusive embargo por los bancos, esto es duro, hemos pasado por todas, mi estimado Ignacio, afortunadamente eso fue hace ya 15 años, y ha quedado atrás y he aprendido, pero me he equivocado y que nos ha costado dolor, sangre, les digo, eso no es cualquier cosa, ¿no? Pero esto es muy importante, la buena noticia es que en 24 meses, que es el periodo que estamos hablando de la construcción en que se hacen estos negocios en blanco, o negocios, digamos, de pre-venta, tienes la ventaja de que es un tiempo más que prudencial para limpiar cualquier historial crediticio. Entonces, una de las cosas que hacemos en Brokers Digitales Caribe, es que haces el proceso y tienes la oportunidad de hablar con algunos de nuestros aliados, que son brokers financieros especializados que te ayudan a diseñar tu estrategia a la medida, tu estrategia a la medida, porque en estrategias de financiación no hay dos iguales, Ignacio, no hay dos personas iguales, todo esto es sastre a la medida, porque nuestros ingresos son diferentes, o dime, pues, dos personas que tengan los mismos ingresos, bueno, vamos a suponer que sí tienen los mismos ingresos, sí, pero no tienen los mismos ingresos, no tienen las mismas deudas y los créditos previos, no tienen la misma capacidad de pago ni el mismo nivel de endeudamiento, no tienen la misma edad, solamente con que tengas diferencias de edad, cambian los seguros y cambian las condiciones de algunos bancos. Entonces, al final, estas estrategias de financiación son individuales, eso es muy importante que tú lo tengas presente, porque mucha gente, y a veces cree, mi estimado Ignacio, que es que somos mala gente, nos hace la pregunta en las redes sociales, y no, pero yo quiero que analices mi caso, te lo digo, no es tan fácil, porque se necesitan más variables, para empezar, por ejemplo, cuando se trata de mujeres, lo primero que te voy a preguntar es la edad, que eso suena horrible, y además tus ingresos personales, tu nivel de gastos personales, tus deudas actuales, tus créditos, tus tarjetas de crédito, o sea, te vamos a hacer preguntas muy personales. La cantidad de zapatos. La cantidad de zapatos. ¿Cuántos zapatos tienes? ¡Oh! Siempre que la quiero molestar, le digo, mira, si tú me dices cuántos zapatos tienes, te ganas perdón, porque no sabe, se le olvidó, ya no sabe cuántos zapatos tienes. ¡Qué bueno eso! Es bueno perder esos números. Y entonces, aquí... Yo tengo un zapato. Y una zapatilla, y se acabó, no tengo más. Se rompe uno y me compro otro, y luego se rompe y me compro otro. Yo no entiendo eso, un zapato por cada día. Es igual que las camisetas negras, mi estimado Ignacio. Yo uso camisetas negras, tengo 10 camisetas negras, todos los días la misma camiseta. ¿Qué cuántas camisetas negras tienes? Por ahí ya me lo preguntaron. Entonces, así es más fácil vestirse. Claro, más fácil, más sencillo. Y hoy, de casualidad, estamos los dos de negro. Entonces, fíjate, para resolver estas dudas individuales, mis amigos, reunión de análisis. Esa es la solución. Reunión de análisis. Ese es el camino. Eso es todo lo que tenías que hacer. Porque ahí podemos entrar a resolverte tus dudas de carácter individual. Porque estuviste reportado, porque tienes un nivel de endeudamiento alto, porque todavía tienes un crédito hipotecario en tu país. Porque en el caso, por ejemplo, de Chile, algunos han entrado en opciones multicrédito que nos ponen a hacer cuentas para saber si eso es posible. Porque eres ciudadano canadiense o norteamericano o de la Unión Europea y tienes ventajas a la hora de tomar un crédito en México. Te tratan como si fueses mexicano. En fin, hay ahí elementos muy particulares. Así que, si tú me dices cómo debes organizar tus finanzas, es muy fácil. Haciendo tu reunión y luego teniendo la oportunidad también de hablar con un broker financiero que no te cobran un peso, los aliados nuestros vuelve a ser totalmente gratis. No te afanes, no es que uy, ¿ahora cuánto me van a cobrar de asesoría para poder obtener el crédito? No, no, no. No te cobran un solo peso a ti. Ellos le cobran a las entidades financieras. Nosotros no hacemos intermediaciones, te lo digo, de frente y aquí, mirándote a los ojos. Procreditales Caribe no le cobra a ellos porcentaje. Esto no es el show del porcentaje. Por eso es que los otros lados se encarecen las cosas, Ignacio. Porque no se trabaja contra las apariencias. Aquí no ganamos por eso. Trabajen con el que ustedes quieran. No hay ningún problema con nuestros aliados o con los que ustedes escojan. Nosotros no vivimos de eso. Entonces, eso hace que seamos muy transparentes y busquemos siempre las mejores opciones. Lo mejor es ir a un broker inmobiliario que te va a decir, en el caso de México, que hay que arrancar, por ejemplo, si quieres un crédito en el mismo México a través de este sistema que te explicaba hace un momento de generar tu historial crediticio allá, hay que arrancar con unos ocho meses de antelación a hacer ese historial crediticio. Básicamente, haciendo los abonos, haciendo los pagos. De resto, ¿cómo te puedes preparar? Saneando tus finanzas. Eso sí es importante. Si estás reportado ante DICOM o como se denomine tu central de riesgos en tu país, en Colombia le decimos data crédito. Bueno, cada uno tiene allí su sistema. Sí, le decimos DICOM. Lo más importante es empezar a limpiarlo. Yo creo que si hay algo que tenemos que cuidar, y te lo digo ya, después de haber estado reportado por años, eso es un lío. Tenemos que cuidar nuestro historial crediticio. Eso es parte de ser financieramente responsables. Y después, y te enseñaré más truquillos, y hay algunos, hay algunos slides anteriores en que lo hemos hecho, Ignacio. Hemos contado también truquillos para no pagar tantos intereses. Eso es muy importante. Y eso es parte de ser financieramente responsables.